No me da un beso, no me da un beso, guarrindongo, no me da un beso, a que te lleno de pocho late, a que te lleno. No me da un beso. No me da un beso. Ay, mi gordito, ay, que gordito. Mi segundo gordito. No me da un beso, a que te lleno de los pelos. ¿Te lleno de los pelos? ¿Tú quedas, mamá? Sí. ¿Tú quedas, mamá? ¿Tú quedas, mamá? ¿Tú quedas, mamá? ¿Tú quedas, mamá? Sí. No te lleno de los pelos. ¿Qué? ¿Bobby, dale un besito, no, dáme un besito, da un besito. ¿Te molesta el flash? Pues toma flash. Pues toma flash, toma flash, toma, 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 toma. Ah, da un bicho Da un bicho Da un bicho Da un beso